Esta semana, en Pasta, hay tantas mujeres hermosas en el mundo, ¿por qué tenía que ser con ella? ¿Qué hay de malo con Yu-Gi-Oh? Solamente que eso no es correcto. ¿Se siente solo? Sabes que me agradas. Usted también me agrada. Me refiero a que te quiero. Estoy diciendo de que el hecho de que me apuñalaras por la espalda... ...puede no ser por qué te dejé. ¿Qué pasará con la cocina si usted se va y no deja un sustituto? No me iría si fuera el único chef aquí. Esto te conviene. Pasta. Vía X. Canal Abierto.